El 2 de febrero pasado, el pueblo de San Luis de Morichal, pueblo Pemón, cercano a la población del Dorado en el municipio Sifonte, troncal 10 rumbo hacia Brasil, al sur del Orinó con el estado Bolívar, fueron sorprendidos, fueron invadidos, fueron ocupados territorialmente por grupos armados. Este es un ritual que se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo en nuestros pueblos y territorios indígenas al sur del Orinó, a lo largo y ancho de ese territorio. No me refiero solamente al estado Bolívar ni al municipio Sifonte, sino al Delta, al Amazonas y, por supuesto, en el estado Bolívar. El propósito es la búsqueda y el saqueo del oro con grupos armados. Y el ritual comprende tres pasos. Uno, la inducción primaria a los pueblos indígenas a que hagan actividad minera, cobrándoles impuestos y cosas por el estilo. Dos, la invasión del territorio, que es la fase en la que está hoy San Luis de Morichal, de este pueblo Pemón del que estamos haciendo mención. Y, en tercer lugar, el desplazamiento de los pueblos indígenas o, en definitiva, son masacrados, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. Eso ocurre con los currutacos en el Amazonas. Eso ocurre con los Yequana y los Sanemas en el Caura. Y eso ocurre también con los caños del Delta y del Imataca con los Guaraos. Y son, finalmente, desplazados. Esa es la trágica historia de el arco minero de la muerte y sus consecuencias.